He revisado el pasado Al viejo le he aprendido Y mientras yo esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por esto de gusto Grito por las damas Y por los amigos Así como don Gavino He perdido razones He sido el villano De mis corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Así es allá Hola como panchico Que suenan los de la RL viejo Arrima me dé viejo Pero que tanto es tantito Un arco de un carero Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Ser agradecido No tengo necesidad No tengo necesidad De bendigar amistades Para el corazón De las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me pierde el pensamiento De los que sonaron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo ¡Ay qué doble ha sido ya! ¡Vanzamos!